ok ya hicimos ejercicio ahora vamos a trabajar en tu nueva punto casa vamos a vender y hacer uno de los mejores vendedores hola cómo están buen día hoy estoy encantada de presentarles el área de solares estoy en el condominio suare 2 y vamos a conocer una casa que tiene una ubicación perfecta dentro del condominio pues su parte de atrás es una casa de descanso lo que le da una privacidad total dentro del condominio tenemos también áreas de coworking tenemos gimnasio tenemos alberca seguridad 24 por 7 y como puntos importantísimos dentro de la propiedad que nos vamos a encontrar es una propiedad nueva con unos materiales de construcción excelentes no fue hecha en serie para venderse fue hecha por los dueños para habitarse qué pasa si la queremos poner a trabajar son puntos muy fuertes que le van a dar mayor cruzvalidad de propiedad y aparte con su cercanía con las universidades de la zona la rentamos rapidísimo vengan vamos a conocerla hola pancho cómo estás hola claudia muy bien muchas gracias qué te parece este condominio realmente es muy bonito se siente como que si estuviéramos cerca del campo lo que ustedes llaman el campo así es es un área con mucha seguridad muy tranquila y súper cerca de escuelas como el tec de monterrey y todos los autoservicios y tiendas de conveniencia que puedas imaginar pasa por favor muchas gracias hola claudia realmente una casa tan espectacular tiene un laboratorio gastronómico también muy espectacular la verdad que sí déjame comentarte que los dueños pusieron especial empeño en utilizar materiales de primera calidad para la construcción de esta residencia todas las áreas son muy accesibles amplias cómodas tiene una ventilación de iluminación natural fantástica qué tal me dieron la oportunidad en tu nueva punto casa de poder estar ayudándoles a vender precisamente todas estas propiedades me gustaría que lo pensarás y nos dieras la oportunidad a gente tan profesional poder en un momento dado ayudarte a estar vendiendo rápido y de forma segura su casa o propiedad muchísimas gracias pensamientos que interactúen está vendiendo mucha luz para entrar Galilean podiativa el Fortnite donde se presenta la visita íntibol roof ve lo que busك en una sensación de la visita lo que tú堂es la visita es Mysija